Con solamente, con eso estoy muy contento, con solamente, se acaba mi sufrimiento. Dime morena, si siempre porque yo siento, dímelo pronto, si conmigo eres feliz, si correspondes al cariño que yo tengo. No más te dejas, la cosa ya ha levantado, te lo aseguro, que con el tiempo te entrego, a una idea que nos venga a controlar. No te arrepienta, ni le hagas caso a la gente. No te arrepienta, ni le hagas caso a la gente. No te arrepienta, ni le hagas caso a la gente. No te arrepienta, ni le hagas caso a la gente. No te arrepienta, ni le hagas caso a la gente. No te arrepienta, ni le hagas caso a la gente. Como una bendita que te viene perdida Y yo no quiero alitos, yo no quiero negras Yo no quiero expresas, yo no quiero nada Lo único que tienes es que haya en mi gloria Una celebrada por la madrugada Y que sea una buena la tuya Y que sea una buena la ciencia Y yo no quiero decir que sea una buena la tuya Lo único que pido como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como una bendita que llegue en esta esquina Yo no quiero llantos, yo no quiero venas Yo no quiero ingresas, yo no quiero nada Lo único que pido como despedida es que haya en mi barrio Una cenada, una madrugada